Arnaldo, te saludo, buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Arnaldo, vos sabés que hoy me sorprendí con el diario La Nación, Primera Plana, anuncia en una entrevista al jefe de gabinete del ministro, Marcos Peña, con un gran titular. Dice, el objetivo central sigue siendo evitar una gran crisis económica. Yo creí que el objetivo central es la pobreza cero, ¿te acordás? Sí, obviamente, pero están en una situación, el gobierno ha corralado y... Evidentemente hay mucha gente del Estado que tiene miedo porque apostó a un modelo económico que muestra su rotundo fracaso, digamos. Entonces, si no hay correcciones, lamentablemente no sé qué van a hacer ahora ante el Fondo Monetario después de la semana que pasó. Los datos son más que elocuentes, digamos. Tenemos un tipo de cambio, una moneda que no se puede sostener en el lugar en el que el gobierno la quiera localizar, digamos. Ya estamos prácticamente en 30 pesos con un tipo de cambio que seguramente va a subir en los próximos días. En segundo lugar, tenemos una visión del resto del mundo sobre la Argentina que se certifica en este caso en el riesgo país que estamos en una situación que vale frente a las situaciones más extremas de crisis que tuvo la Argentina en el pasado. O sea, si la Argentina emitiera deuda hoy, estaría pagando arriba del 10% de tasa de interés, lo cual es inconcebible para el tipo de calificación que le ha dado el mundo financiero en el pasado. Quiere decir, o estaba mal el pasado o evidentemente estamos en una crisis machaza en este momento. En tercer lugar, tenemos una economía que no crece. Va recreciendo. Y en este tercer trimestre vamos a tener un colapso laboral. O sea, la raza de desempleo, como lo vengo diciendo acá en este programa hace varias semanas, va a estar cerca de 10, 12%, una cifra evidentemente muy alta con relación al tipo de mercado laboral que ellos encontraron, con el nivel de actividad que encontraron. Y en cuarto lugar, digamos, una caída del Producto Bruto con un aumento de la desocupación va a profundizar la situación de crisis, que la Argentina no está ni cerrando la brecha fiscal, porque este año va a pagar 15.500 millones de dólares de intereses de la deuda, lo cual destroza el presupuesto público, es decir, todos los recortes son para pagar la deuda, no quiere decir que el ajuste fiscal esté dando beneficios, sino que los beneficios los está dando para conseguir los dólares que la Argentina por derecha o por izquierda está consiguiendo para poder pagar el endeudamiento, que en este caso son solamente intereses de 15.500 millones de dólares. Y en segundo lugar, en esta conclusión, yo diría, digamos, el nivel de actividad al caer va a traer muchas consecuencias en la precipitación del cierre de la empresa. Entonces, la Argentina, en ese marco, tiene dos misiones para cumplir. Si no consigue endeudamiento, es subir la recaudación por algún mecanismo. En una economía recesiva, la recaudación decrece más que la caída de la actividad económica. Y eso le perjudica la estabilidad fiscal que quiere conseguir, por lo menos para pagar los gastos corrientes que tiene el Estado, habiendo decidido, en el acuerdo con el Fondo Monetario, bajar el déficit fiscal. Y yo diría, adicionalmente, se hace imposible. Argentina consolida su posición de fuera de mercado, con lo cual está en la antesala de una crisis muy, muy grande, porque no va a poder pagar los compromisos y refinanciar la deuda que se vence en los próximos meses. Dicho así, estamos ante un virtual colapso del modelo económico. Lamentablemente, el gobierno no lo quiere reconocer, pero cuando te titula la nación en ese sentido, para ver si puede traer confianza, en el momento en que llega la misión del Fondo Monetario, que no va a ser benévola con el gobierno, en la intimidad el gobierno lo va a apretar, y lamentablemente la sociedad lo va a sentir, porque va a agudizar una situación que va a traer mucho impacto en el conjunto de la sociedad, y en especial en los sectores de clase media y las clases populares. La Argentina va camino a una gran devaluación, vamos camino a un gran rodrigazo. Lo hemos visto, el aumento de los combustibles, hemos visto la proyección que tiene el aumento de tarif, y hemos visto el dolor que ha producido en la clase media en las últimas facturas de los últimos dos meses, resta que venga el ajuste cambiario, digamos. Y eso es muy crítico para... Sí, cuando vos decís, viene una gran devaluación, después de la devaluación que hemos tenido durante estos meses que estamos teniendo, ¿a qué te referís? Al llamar la gran devaluación en comparación con esto, digamos. Porque todos los indicadores... Miren, el resto de mis colegas, incluso los que pertenecen al gran campo nacional y popular, siempre criticaron el acuerdo con el fondo por hablar de déficit fiscal. Y yo señalé que adicionalmente el único instrumento ante el principal problema que tiene la Argentina, que no es fiscal, el problema del déficit fiscal es mínimo con relación al déficit comercial externo, a la cuenta corriente de la balanza de pagos, digamos. El principal problema que tiene la Argentina es que no genera los dólares que necesita para enfrentar las importaciones, los pagos de vencimiento de deuda, las fugas de capitales y el déficit de la balanza comercial. En la medida en que la Argentina no tiene dólares, tiene que generarlos. En el pasado, ellos negociaron con el sistema financiero internacional, resolvieron el tema con los buitres y colocaron 170.000 millones de dólares, con lo cual pudieron navegar en aguas tranquilas. Cuando el sistema financiero internacional detestó que la economía argentina tenía un problema gigantesco de generación de dólares y un problema fiscal que el gobierno no resolvía, le cortó el financiamiento. Ese financiamiento no se reinstaló, se reinstaló de la mano del Fondo Monetario que pide un ajuste estructural profundo. Ahora, el Fondo Monetario le dejó una única salida, al Banco Central le ató las manos, no lo deja actuar en el mercado cambiario, con lo cual no puede fijar el tipo de cambio. El Banco Central está destruyendo la banca pública, que es la que está haciendo el rol del Banco Central, vendiendo dólar futuro, vendiendo dólares todos los días, prestando dinero al Estado, porque el Banco Central no le presta al Estado, no le da anticipo del Tesoro, o sea, prohibió el Fondo Monetario, ni interviene en el mercado cambiario. Eso lo hace el Banco Nación, el Banco Provincia, que tiene sus finanzas bancarias, empresas estatales, comprometidas, precisamente porque están jugando el rol del Banco Central, el rol sucio del Banco Central, que no debieran jugar, porque debieron estar financiando la producción y la salida de la crisis, como se hizo en el 2008-2009. Como no tienen recursos porque el Banco Nación se ha quedado sin capital, están pagando cifras muy altas para capturar el ahorro en pesos, porque no tiene pesos. El Banco Nación está sin pesos, aprovecho esta posibilidad que tengo que decir, el Banco Nación no puede operar porque no tiene depósitos suficientes para atender los compromisos del sector agropecuario, el crédito del pequeño productor y no tiene crédito para las fines, no tiene recursos en pesos, porque los pesos, los 90.000, 100.000 millones de pesos se los prestó al Tesoro. Entonces, en ese marco la Argentina no tiene manera de enfrentar esta crisis si no es estimulando las exportaciones por la vía de la caída del mercado interno y un tipo de cambio alto para que los empresarios se sientan atraídos para producir y exportar, ya sea granos, sean productos industriales, manufactura de origen agropecuario, en aquel lugar que pueda. La verdad que el sector empresario ha sido lenteja con relación a la ocupación de ese espacio, porque con este tipo de cambios hay sectores que podrían haber aumentado las exportaciones. La gente en el mundo empresarial todavía está esperando alguna recuperación del mercado interno. Está dejando de creerle al gobierno, pero el gobierno, como no tiene fondo, va a terminar haciendo una devaluación aún mucho más severa. Espera. Porque se la va a hacer el mercado si no la hacen ellos. Sí, vos sabés que hoy lo escuchaba, lo leía a Morales Solá. Nosotros somos recurrentes con esto de La Nación, de mencionar este diario. Es la voz del establishment. Es la voz del establishment. Es la voz del establishment. Y como no todo el mundo lo compra, y a algunos le da urticaria a leerlo, nosotros tomamos el trabajo de leerlo y tratar de traducirlo. Vos sabés que es muy gracioso, lo habrás leído cuando, entre tantas otras cosas, Morales Solá dice, ¿qué no entiende a los empresarios? Hace unos meses atrás empezó a crecer Cristina en las encuestas, entonces se asustaron y no invertían porque crecía Cristina. Y ahora, porque Cristina puede ir presa, va a ir presa, dice Morales Solá, tiene que ir presa, entonces eso genera inestabilidad. Son increíbles, verdaderamente increíbles. Nosotros veníamos diciendo acá, Arnaldo, varias veces, yo te pregunté, ¿cómo resolvía el gobierno esta tensión? Y nos metemos también en la cuestión política, ¿no? De la mano de la economía, que siempre lo es. ¿Cómo resolvía el gobierno esta tensión entre la patria financiera, la llamada patria financiera y la patria contratista, que claramente había sido saldada en este tiempo a favor de la patria financiera, pero resulta que Macri es un hijo y un protagonista de la patria contratista. Y hoy cuando uno ve ese desfile por tribunales de los socios del grupo Macri durante décadas en la Argentina, dice, bueno, ¿y esto cómo dice esto? ¿Roma paga traidores? ¿Es una traición? ¿No es una traición? ¿Cómo analizas este movimiento, Arnaldo? Diríamos que creo que se ha quebrado la alianza entre un sector del sector empresarial, que para mí es una alianza subordinada. Yo siempre insistía acá que la alianza de Macri no es con los grupos económicos locales, esos grupos van a la cola, como el ciclista que va detrás de un camión, aprovechando el vacío que se genera al final de la formación de un camión con su acoplato, y va disfrutando, digamos, del bajo esfuerzo para ir a la misma velocidad con el camión, cosa que su pierna no le permitiría. Yo creo que la gran alianza de Macri fue con Estados Unidos, fue con el Partido Demócrata, con Obama, con Hillary, y bueno, evidentemente a través de ciertas posibilidades que se han abierto, pero la gran alianza de Macri es con el sistema financiero internacional, o sea, los factores locales son subordinados al poder del capital financiero internacional, el capital financiero internacional es que lo empuja a ir al fondo porque le dice no te voy a dar más financiamiento, el capital financiero internacional es que le exige el recorte del gasto a los contratistas de obra pública, porque la obra pública va a caer 60% el consumo, y bueno, se quiebra esa alianza subordinada de ese sector que primero va a perjudicar a algunos sectores del gobierno anterior, y segundo va a perjudicar también al propio gobierno Macri, porque está claro que habiendo sido el grupo tributario de muchas de las obras públicas que se realizaron en el gobierno anterior como el segundo más beneficiado, más tarde o más temprano van a aparecer situaciones irregulares, por más que se haya cambiado la titularidad de las empresas, los integrantes del cuerpo de accionistas que las integran, digamos las transferencias que nunca han sido bastante claras entre uno y otro, incluso dentro de los mismos sectores donde se vende una eléctrica a un grupo, después de ese grupo pasa otro, y mi sensación es que detrás están siempre los mismos accionistas. Bueno, yo creo que eso se ha roto y hay que ver ahora cómo se resuelve, digamos, una salida que tienen es que intervenga la Cámara y tome el caso y establezca un cierto orden, pero mi impresión es que Argentina, más allá de lo que piense mucha gente, esta situación la colocan los umbrales de una situación muy parecida a la de Brasil, digamos, donde la economía empieza a caer, la... Sí, ahí tenemos un problema en la línea. Sí, con los conflictos que exhibe el gobierno. ¿Cómo? Sí, no, que tuvimos un pequeño corte ahí en la línea. Sí, tuvimos un pequeño corte, Arnaldo, cuando dijiste la economía, muy parecido a Brasil, la economía empieza a caer, ahí tuvimos un corte, se perdió un poco la señal, así que continúa desde ahí, por favor. Bueno, se retiran las inversiones, Argentina no va a poder negociar en condiciones más flexibles, entonces, lamentablemente, digamos, esta situación trae sus consecuencias, digamos. Creo que la... Digamos, hay una parte autonomizada del conflicto que también lo va a terminar perjudicando al propio gobierno, como le pasó a Temer en Brasil. Claro. Él fue el que provijó y empujó una salida de Vilma, se hizo cargo del gobierno y después terminó perjudicándolo al mismo, digamos. Entonces, la situación que tiene Macri acá es bastante parecida, en algún sentido. Y bueno, vos fijate que ahí trascendieron, nosotros decíamos recién en la editorial, en la apertura, que se conocen declaraciones de testigos, una causa que tiene secreto de sumario, pero bueno, supongamos que todo lo que dicen todos los grandes medios es cierto, y que Carlos Wagner, el presidente de la Cámara de la Construcción, declaró y tuvo una declaración muy fuerte, que fue en sentido contrario de lo que declararon otros empresarios, que decían, no pusimos plata para la campaña, y te dicen, no, puse plata, este era el sobreprecio y demás, con lo cual hay que ver qué van a hacer, ¿no? Porque, digamos, ¿a quién le va a hacer caso el juez? ¿A lo que dijo Wagner o a lo que dijo Calcaterra? Porque ahí alguna decisión va a tener que tomar, para condenar o para imputar o no imputar a alguno, ¿no? Bueno, claramente va por ese camino. No he leído la información que te referís, digamos, en el día de hoy, pero es lo que trascendió de información que creo que debe haberlo hecho la misma justicia, el día viernes, haciendo trascender las declaraciones de Wagner, digamos. Pero bueno, no conozco todos los detalles, pero lo que opino es sobre el impacto que esto va a tener, lamentablemente, sobre la economía, el impacto va a ser negativo, va a profundizarlo. En una situación donde no es cómoda la fusión de Argentina, yo publiqué el sábado, el día, me hizo una nota a la tarde en ámbitos financieros sobre cómo Argentina se acerca a una posición parecida a la que tiene Turquía, digamos. Más tarde o más temprano va a terminar en una situación financiera inmanejable. Y estas cosas las precipitan, digamos. O sea, en la medida que Argentina tiene una economía debilitada, pudiendo tener una situación estable, bueno, la posibilidad de que haya una ruptura, digamos, del ciclo que esperábamos para el año 2018, se acelera, digamos, ¿no? Sí. Ahora vos ponés como ejemplo... Tendrían una solución transitoria en términos económicos. Tendrían una solución transitoria. Termino con esto y te respondo. Bueno, es que el fondo le dé un perdón al gobierno por no el cumplimiento de metas, porque la inflación está por encima de lo estipulado, la tasa de cambios, el dólar está por arriba de lo estipulado, el nivel de caída de la actividad económica está muy acelerado y el gobierno pensó que iba a cumplirse la predicción del fondo, que era que iba a crecer un 0,4%, va a tener un crecimiento negativo. Bueno, ante eso que el fondo diga, bueno, igual le empiezo a desembolsar, pero hay que convencer al director del fondo monetario y el director del fondo monetario a Macri le va a pedir más ajustes. Claro. Y la sociedad lo va a padecer, digamos, de aquí al año que viene, para que le desembolse mil millones mensuales. Así es. Vos recién lo mencionabas, vos citabas a Turquía como caso, ¿no? Decir, bueno, vamos a asemejar a Turquía, y hablando de la crisis, ¿no? Turca. Ahora, sin embargo, esta semana se conoció el aumento de los, se dieron los datos de 2017, de cómo subió el riesgo país. En Argentina subió mucho más que en Turquía, ¿no? O sea, el 77% y en Turquía el 55%, ¿no? O sea, estamos hablando de un país que está bien conocido en todo el concierto internacional y por todos los economistas, que está en una crisis complicada. Bueno, el otro tema, me quería... Vos hablabas de cómo perdieron los industriales la ocasión, ¿no? Decir, bueno, en esta devaluación algunos podrían haber aprovechado. Y otro de los datos que nosotros venimos siguiendo y que lo venimos dando, lo hemos hablado contigo acá, es el tema de la capacidad instalada, ¿no? Que cayó en la industria, llegó al 61,8% el mes de junio. O sea, eh... O cayó 40%, sí. Ahí es una nota muy crítica porque la política macroeconómica va a empujar la situación a agravarse toda vez que esta semana, vamos a entrar a un tema de la semana, va a haber una presencia del Fondo Monetario, vamos a tener la renovación de 528 mil millones de pesos en LEVAC, que hay que ver cómo se encamina ese proceso. Yo creo que con el tipo de cambio de estos días, el gobierno va a tener que salir a ceder ante los tenedores de LEVAC y ofrecer tasas muy altas para que indirectamente mantengan o se pasen a bonos del Tesoro, emitidos por el Tesoro, con algún enjuague parecido a lo que ocurrió hace dos meses atrás. Que no lo desbalance, no produjo un desbalance en las finanzas globales de la Argentina, como imagino que va a actuar el Banco Central mañana y pasado para lograr refinanciar ese vencimiento del LEVAC y no ocasiona un impacto cambiario alto. Igual el tipo de cambio va a subir en la semana y me parece que el problema que tiene hoy el gobierno es que con esta tasa de interés, que dice mantenerla por un buen tiempo, que es lo que trasciende de los informes del Banco Central, termina liquidando, o sea, va a consolidar la capacidad instalada en ese punto, porque no hay forma de que se recupere una actividad económica con crédito donde las empresas para conseguir crédito barato tienen que ser medianas o grandes y en dólares, porque aquel que se endeuda en pesos toma un riesgo muy alto de no poder pagar los vencimientos. Entonces, si te fijás, hay reclamos de las primas para que le den un plan de pago con las FIF porque están atrasadas en el pago de impuestos porque no tienen posibilidad de pagar los impuestos. Hay reclamos ante organismos del Estado para que reactive una parte de la economía y la economía se reactiva cuando subís a los jubilados y a los asalariados una recuperación de sus ingresos en función de la inflación, por lo menos, pese a lo que hemos perdido en los años anteriores. En la medida que no haya eso, el Fondo Monetario va a tratar con pobreza, no va a tratar con expansión de la economía. Bueno, ahí mencionó a los jubilados el haber, se conoció esta semana el aumento, bueno, 8.637 pesos en septiembre, esta semana también se saldó el tema del Consejo del Salario, otra nueva afrenta, otra nueva vergüenza por parte del gobierno con un aumento del 25% que se va a terminar de cobrar en junio del año próximo, digamos, 12.000 pesos a cobrar en junio próximo. Bueno, esto, la verdad que uno tiene una mirada absolutamente, no se puede decir negativa, Arnaldo, digamos, objetiva, choca la carecita. Esta carecita se sale de ella y se choca. Sí, sí, pero cuando se choca la carecita paga toda la sociedad y el que más paga y más sufre es el que menos tiene. Claro. El que menos recursos tiene para enfrentar en esto. Entonces, digo, el gobierno si no frena esta situación que él mismo ha encarado y por otra parte, digamos, es una suerte de daño autoinfligido, digamos, bueno, evidentemente la sociedad no lo va a tolerar. Yo he visto situaciones de zozobra en familias que no pueden pagar la tarifa de gas que les ha llegado ni la de electricidad ni la de agua. En la capital, en el Gran Buenos Aires, no hay forma de que las familias puedan pagar una tarifa de 9.000, 10.000 pesos de gas, 12.000 pesos de gas. En el Gran Buenos Aires, por parte de las compañías que son distribuidoras del gas, en la provincia facturan realmente de 5.000, 6.000 pesos para el lugar donde se pagaban 1.000 pesos de electricidad, digamos, es cierto que vos no podías pagar 150 pesos, pero te lo habían subido a 1.000 y ahora está en muchos casos arriba de 3.000, 4.000 pesos. Entonces, bueno, eso va a traer problemas serios porque la gente trata de que no le corten los servicios. Así es. Pero si tratan de que no le corten los servicios, es una transferencia de ingresos a esas empresas y es un menor consumo en el mercado local, menos carne, menos harina, menos arroz, menos hierba, menos aceite, que se vende en el mercado local. Y evidentemente esto ha caído y se da resentido, digamos. Por eso hay informe del sector comercial que dice uno de cada cuatro comercios está cerrando. Claro, claro. Bueno, Arnaldo... Esa es la realidad del modelo en sus peores momentos. Así es. Arnaldo Boco, la columna económica de nuestro compañero, amigo, especialista, uno de los tipos más respetados, sin duda, en la economía. Abrazo grande, buena semana. Que tengan un buen domingo también para ustedes y buena semana. Gracias. Gracias.